Bueno, primero que nada, felicitarlos por la etapa cumplida. Podrán prender las cámaras, disculpen, pero la verdad que está difícil hablar a, no sé, cerca de 80 personas y que nadie encienda la cámara. Esto ya lo hemos comentado otras veces, les pedimos que prendan las cámaras, todos los que puedan. Buen día. Hola, Ida. Ahí está, ahí está grabando. Ahora sí. Ahora sí. Compartimos la pantalla. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es esto que pretende ser el contexto histórico, de esta situación en la cual ustedes van a tener que trabajar, como dijo Adriana, y me contó también, con una serie de diseñadoras. Yo la dividí en cuatro partes, vamos a hablar primero de la primera y la segunda parte, ahí hacemos una pequeña pausa y las dudas que tengan, o algún comentario que quieran hacer, o aclaración, o nada, hacemos una pausa ahí y después retomamos la segunda parte. La primera y la segunda parte se trata de lo que llamamos la modernidad, vamos a ver por qué, y después en la segunda parte sería como más acercándonos a lo contemporáneo, entonces hablaríamos de la posmodernidad y de la contemporaneidad, ¿verdad? Bueno, entonces esto lo llamamos como el contexto histórico y de esto que sería como la modernidad en adelante. Yo por lo que vi de los autores que ustedes tienen que trabajar y que Adriana compartió conmigo, vi que la mayoría, digamos, sin duda tenían una producción en lo que queríamos decir, la segunda parte del siglo XX, la fortaleza estaba ahí, pero muchas de estas mujeres tenían una formación por la edad y por la época que les tocó vivir, por la edad que tienen, por la vida que tuvieron, en la primera modernidad. Entonces me parecía inevitable hablar de eso, además es casi como el núcleo duro justamente de ese proceso de cambio. Entonces, para ponernos de acuerdo, bueno, esto lo llamaríamos la primera modernidad y estaríamos hablando de más o menos los primeros 30 años del siglo XX. En todo esto, exactamente el tiempo cronológico no es nada fácil de establecer. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, en cada época de estas, vamos a tener como una diapoga, contexto, donde están algunos conceptos que obviamente están seleccionados, podrían ser otros, pero lo que me parece a mí que deberían estar presentes sí o sí, y después hay una serie de imágenes en un tablero, una especie de mood board, a la manera como si fuera una especie de tablero inspiracional, donde hay algunas imágenes que remiten a cosas, a sucesos, a productos, a aspectos culturales, en fin, que vale la pena comentar. Algunos en más profundidad, otros menos quizás, y bueno, haciendo como un recorrido y quedan ahí como para pensar. Bueno, en esta primera etapa, o primera, digamos, modernidad, la podríamos llamar como la era de la máquina. Es una era donde el producto estrella, digamos, el producto clave, es la movilidad y sin duda si hubiera que quedarse con uno, y en eso yo comparto lo que dicen la mayoría de los autores, es el auto, el automóvil. Porque realmente es un símbolo, de alguna manera, de esa capacidad de dominio que hubo sobre el territorio. Digamos, recordemos aquella famosa poesía del manifiesto de los futuristas que hablaba de la belleza del auto comparado con una estatua gría, con la victoria de Samotrace. Eso tiene que ver, además, básicamente, por una razón, digamos, del dominio que hay sobre las ciencias físico, digamos, químicas, la capacidad de esa ciencia de transformar la máquina y generar una tecnología. Entonces, esa transformación se ve básicamente a través de dos energías, la energía eléctrica y el petróleo, que es el motor, digamos, de combustión interna, y todo lo que eso ha llevado, digamos, ahora que estamos en la otra parte de la punta de esta herencia de la modernidad, con aspectos vinculados a lo que ya sabemos, la quema de combustibles fósiles, la contaminación ambiental, etc. Pero en esa época eran felices porque nada de eso sospechaban quizás que podía pasar. Bueno, todo esto tiene un correlato en el arte. El arte, digamos, de vanguardia fue de alguna manera, y acá también hay otra tesis fuerte del diseño que también suscribo, que de alguna manera nutrió esa primera, digamos, etapa del diseño. Si hubiera que quedarse con algo, que a veces es difícil con qué quedarse, yo me quedaría con dos cosas. Con una tendencia hacia un lenguaje visual, que tiende hacia una geometría, hacia una organización de alguna manera en base a una suerte como de reduccionismo, de pocos elementos, de pocos colores, y que tiende a una abstracción, una suerte de depuración, de ir quitando, quitando cosas, y tratar de llegar a esa especie de vocabulario visual básico. Bueno, de esta etapa, si tuviéramos que decir un rasgo, una... No, no escucho, no sé si es solo mi problema. No, se ve que, a ver... Se trancó. Se trancó, sí. ¿Se trancó el audio o...? El audio y... Se trancó la imagen, creo, también. Sí, ahora te veo... Se trancó todo. Acá dice que la... Ahí volvió. Me parece que la culpa la tiene la maldita internet. Sí. Estaba tan interesante que cuando se cortó, no entendíamos nada. ¿Volvió ahora? Sí, ahora se escucha. Ahora sí. Bueno, gracias a la ANTEL, puedo seguir. Bueno, el otro elemento, digamos, que decía que es importante, que hubiera que quedarse con un rasgo, con una característica distintiva, en ese sentido, usando la palabra rasgo, de esta modernidad. Bueno, esta modernidad confiaba, creía, en el progreso. En el progreso entendido como, digamos, una especie de actitud optimista, en que la tecnología iba a solucionar, de alguna manera, cualquier dificultad que se presentara, que el futuro siempre iba a ser mejor, en ese sentido, había una mirada optimista, y que de alguna manera eso iba a ordenar ese campo del cual había que dominar. Pensemos que hoy estamos exactamente, a veces, en las antípodas de eso, ¿no? Bueno, pero en aquella época, también igual que con el tema del combustible, creían fuertemente en esa posibilidad que les daba la tecnología. Bueno, por supuesto que esto no se dio en todo, digamos, si agarramos todo el planeta, no se dio en toda, digamos, la superficie del planeta. Básicamente, este discurso fue de dos lugares del mundo que tuvo mucha fuerza. También es difícil de discutir dónde empieza, pero básicamente también la mayoría de estos autores están de acuerdo que es algo entre Europa Occidental, una parte de Europa, ¿verdad? Y Estados Unidos, que era como la zona de influencia, básicamente, de esa cultura europea. Por supuesto, también una parte, sobre todo de Estados Unidos. Bueno, para el diseño, si hubiera que tomar también dos ideas fuertes, porque todo esto también tenemos que ver cómo derraman el diseño, yo me quedaría con lo que dijo Gropius, el director de Lavaujos en el año 23, cuando hace una famosísima exposición, que es como cerrando la primera etapa, ¿verdad? De su producción, y de, bueno, que más o menos había ordenado el equipo de docentes de Lavaujos y la producción, y entonces dijo, Arte y Técnica, una nueva unidad. Y de ahí viene entonces esa simbiosis, ¿verdad? Que nutre el arte de vanguardia, ¿verdad? Y esa idea de generar, como entendía Gropius, los prototipos para una producción industrial. O sea, modelos que de alguna manera iban a poder ser, digamos, en una producción básicamente cuantitativa reproducidos. Esto, por supuesto, que en el mundo de la industria era más una idea, concretamente en el año 23 en Alemania, que un logro. Pero hacia ahí apuntaba la cosa. Eso también tiene otro correlato en la manera de llegar a una especie como de slogan o de, digamos, o de machaque sobre dónde tenía que ir el diseño o esa manera de entender el diseño. Esto prácticamente, quizás se puede decir, para todo lo que tenga que ver con los diseños. Y es aquella idea de que la forma del producto, o sea, la morfología, la concepción general del producto, fuera el que fuera, estaba inevitablemente condicionada por la función práctica. Esto viene justamente de esa imagen, digamos, como una especie de metáfora biologicista. Así como la biología, digamos, determina las posibilidades, qué sé yo, de que, puedo decirlo de una manera simple, el ave vuela, porque, bueno, tiene un dispositivo motor, que son las alas, etcétera. Bueno, entonces, la función práctica del vuelo es la que determina la morfología del ave. Si no tuviera ese dispositivo práctico, no podría volar. Bueno, eso básicamente, entonces, condiciona enormemente el utilitarismo, lo práctico, la resolución de una cantidad, digamos, de soluciones que también se creía que el diseño iba a lograr. Bueno, pasando a esto que yo llamé el mood board, de esta primera etapa, bueno, acá, indudablemente, siempre influye la subjetividad, lo que uno cree que debería colocar, y bueno, siempre es muy difícil hacer la síntesis, porque, claro, siempre dejas cosas por fuera, y, bueno, los que quedan por fuera a veces se enojan. Pero, bueno, como no están estos modernos de aquella época, no creo que se enojen mucho conmigo. Bueno, empezando por el ángulo superior derecho, tenemos ahí el paradigma de lo que planteó Le Corbusier, cuando en este edificio, que era una villa, era una casa, en aquella época, más en las afueras de París que hoy, dijo que eso era la máquina de habitar. Es el paradigma, justamente, de esa metáfora maquinista llevada al habitar, llevada a la eficiencia, llevada, digamos, a los desplazamientos, había toda una sutileza en la casa, una movilidad, unas rampas, una lógica muy clara en ese sentido. Si bajamos en esa línea, digamos, ya que estamos en esa columna, encontramos dos productos, ¿verdad?, hechos por estudiantes de la Bauja, mujeres, ¿verdad?, que les costó mucho encontrar un sitial para poder salir de lo que esperaba la Bauja que hicieran, que era básicamente dedicarse al taller de tejidos, y son Mariana Ebrant, que logra pasar al taller de metales, después llega a trabajar hasta como docente de la Bauja, con esa conocidísima obra, digamos, donde se ve justamente esa idea del reduccionismo formal, es decir, llevar a lo que ellos llamaron las formas puras, ahí ven claramente que esa tetera es una suerte, digamos, de media esfera cortada, o sea, la mitad de una esfera es una esfera cortada, y es como la lógica, digamos, que ordena todo eso, que cumple una función, pero obviamente está muy fuertemente atada a esa morfología. Y la otra imagen es de un juego constructivo que la hace también una estudiante, Alma Busser, donde ahí ven el tema de cómo interactúa la geometría para hacer un juguete, algo para niños, se supone, con, digamos, la posibilidad de ciertos colores. Esos colores enganchan con el tema central que tenemos ahí en ese mood board, que es la lógica de la vanguardia, ¿no? Acá vemos este cuadro de Mondrian, que es el planismo, los colores primarios, la organización geométrica muy rígida, muy dura, por supuesto que todo tiene una lógica, es decir, hay atrás una búsqueda de un orden visual, un equilibrio, y la, digamos, la ausencia total de una narrativa llegando más bien a una idea básicamente conceptual. Bueno, eso es adrede, no lo hace Mondrian, por casualidad. Y eso derrama también en las terceras dimensiones, por ejemplo, en esa propuesta que hacía un ingeniero, que después viene un artista, que se llamó Alexander Calder, un norteamericano, que también recala en Europa, ¿verdad? y produce, digamos, esta propuesta donde combina materiales que no eran esperables en, qué sé yo, eso es difícil de clasificar qué, pero se supone que es una especie de escultura, ¿no? Donde hay alambres, donde hay piezas metálicas, donde se busca el equilibrio, entonces ven por ahí por dónde va esta idea de la modernidad. Bueno, esto va a tener un correlato en algunas otras cosas que vemos que es lo que acompaña este mood board. Ya que estamos en esta columna central, en la parte superior esto se produce, digamos, gracias a una especie, digamos, de estrés social, por ejemplo, las crisis que tuvo el sistema capitalista que es el que permite todo esto. Entonces tenemos esta famosísima imagen por una fotógrafa mujer, ¿verdad? De los desposeídos, se llamó así, de California, ¿no? Una madre de siete hijos que ella, digamos, en un periplo por Estados Unidos hace el testimonio de esta imagen, donde muestra justamente la contracara de lo que permitía que todo este sistema funcionara, ¿no? Y cómo de alguna manera había como una, digamos, una situación de difícil equilibrio. Y en la, digamos, si ahora vemos en diagonal en los dos opuestos, tenemos una mujer que desafía, Amelia que hizo, fue la primera mujer que tomó el guante, el desafío de cruzar sola el Atlántico. Es una especie como de Santa Exupery, pero en vez de ser Santa Exupery que era el piloto en solitario, ¿verdad? Ella desafía ese espacio que era básicamente para los varones y cruza el Atlántico y bueno, después saben que hasta si se puso una película desaparece, tengo entendido en un vuelo por el Pacífico. En esa columna también vemos el producto que no entra quizás en el diseño más ortodoxo que fue el automóvil, pero sin embargo es el producto, digamos, clave en esa movilidad, por ejemplo, la lucha que hubo en las corporaciones americanas por lograr un auto que se vendiera. Uno de los mejores ejemplos es este producto de la Chrysler, haciendo un auto amigable con aquellas ideas de que tenía que ser curvilíneo, etc. Y bueno, terminando este mood board ¿qué encontramos? Dos cosas muy fuertes que empiezan a impactar en la vida cotidiana. Por un lado, la moda, tenemos la figura de Coco Chanel que también es una mujer que busca un espacio para aquella indumentaria que era básicamente masculina y ella se la apropia, ahí la hemos vestida con el pantalón y su famosa digamos prenda superior con esas líneas horizontales que hasta Picasso aparece en muchas fotos con ese tipo de remera y la influencia que empieza a tener también determinada indumentaria que era quizás exclusiva de la masculina como en este caso la famosa moda militar ya acercándonos al periodo previo a la Segunda Guerra Mundial en los años 40. Todo esto también como derrama en este mundo más generalizado y a través del cine el cine para los historiadores del siglo XX junto con la música el jazz Hoban dice que las dos grandes expresiones culturales del siglo XX que accedió la mayoría de la población fueron la música él toma como ejemplo el jazz la música norteamericana que empieza a ser lo popular y el cine y acá tenemos dos vertientes del cine el cine de vanguardia que existe hasta hoy en día Metrópolis con el cuestionamiento ustedes deben saber que Metrópolis es el mundo justamente del trabajo pero que existe en un submundo que es la imagen esa que está arriba los oprimidos y el mundo de arriba que es el mundo de los ricos de los poderosos y el primer de alguna manera podríamos decir robot que es una mujer también que intenta generar una suerte de liberación de ese mundo y a la derecha Hollywood la máquina de los sueños que es una película que hoy políticamente incorrecta porque habla justamente de la esclavitud en Estados Unidos lo que el viento se llevó que gana una popularidad enorme nueve Oscars no sea que lo obtuvo los Oscars pero indudablemente tiene que haber sido muy aplamada por la crítica y sobre todo esos que dicen que es lo digno de ser premiado bueno y así llegamos a la segunda modernidad que es el núcleo duro quizás de lo que ustedes de alguna manera la mayoría de las autoras que tienen van a tener que trabajar ¿no? bueno ¿cuáles son los conceptos que podemos poner acá? los conceptos de esta segunda modernidad en realidad es como una diáspora la diáspora es una palabra que viene de la religión ¿no? la diáspora es la dispersión ¿no? la dispersión de esa primera modernidad es una profundización pero sobre todo en el territorio de esas ideas ¿cómo se dio a eso? bueno también es muy discutible pero yo tomé una idea que me parece que por lo menos puede ayudar a entenderlo que son los medios de comunicación de masas es lo que los norteamericanos llamaron los más media que fueron los primeros que lo estudian sistemáticamente ¿verdad? y pasa a ser hasta una disciplina universitaria donde ahí empieza a aparecer lo multicultural los distintos abordajes ¿y cuál es la importancia para mí clave que tiene? que construye una identidad ¿verdad? pensemos hoy en día un niño que enseguida accede al mundo de los productos que supuestamente son para niños ¿no? las famosas no sé Discovery no Discovery no de Kid Channel o Disney o el que vos quieras y enseguida el niño cuando ve la cuestión se siente el personaje de la narración bueno esa es la construcción de identidad él quiere ser o él es eso que ve bueno eso empieza a ser llamado ¿verdad? la cultura pop en Norteamérica la cultura popular que tampoco es exactamente lo que nosotros entendemos por popular no es el carro que está en la esquina que vende Choripani y Tomás Mate la cultura popular es una cultura que básicamente está moldeada o se accede a través de esos más media que son con todo lo que tienen ahí desde lo sonoro la radio que empieza en los años 20 la TV que en Estados Unidos y en Europa empieza mucho antes que acá empieza en los 30 a los 40 ya en Estados Unidos en los 50 había televisión a color un detalle nomás la cita precisa la primera transmisión de televisión en Uruguay fue en el año 1959 en el Canal 10 teníamos una distancia un delay bastante grande la prensa escrita pero sobre todo las revistas ¿no? la revista Life por ejemplo que es el paradigma de la revista con imágenes ¿verdad? y la consolidación del cine justamente hollywoodense que también después para sobrevivir lo va a imitar las productoras europeas que es la máquina de los sueños y por último lo que todos sabemos en el último tramo del siglo XX la red internet ¿verdad? y en el siglo XXI las redes sociales ¿no? que aparecen yo pensé que habían aparecido más tarde pero buscando el dato en el año 97 empiezan a aparecer los primeros ensayos de lo que va a terminar siendo llamado las redes sociales bueno ¿dónde se da esto? y bueno básicamente de ese escenario que teníamos aparece la Europa nórdica y Latinoamérica sobre todo dos países México y Brasil y Japón bueno y acá pasamos al segundo mood board y después de esto hacemos nuestra primera pausa en este segundo mood board voy a empezar por la columna del centro porque me parece que ahí están los dos elementos fundamentales uno es la que se llamó la explosión de la natalidad del baby boom que esa gráfica que tienen ahí la pueden está sacada de la biblioteca ya la pueden consultar lo que tienen rojo es el periodo del 46 a 64 cuando la tasa de natalidad después de la segunda guerra mundial aumenta enormemente ¿verdad? en Estados Unidos y Europa occidental y esto está tomado de ese lado y a partir de este año que supone el año 64 baja baja hasta acá que es en el 2009 bueno ¿por qué es tan importante eso? porque esta digamos generación que nació en ese periodo va a ser la generación que justamente ponga en crisis todo este modelo que es el comienzo por lo menos donde yo lo voy a tomar de lo que llamamos o intentamos llamarla posmodernidad ¿verdad? o sea que en el momento de la plenitud es cuando empiezan justamente a aparecer las fisuras de este sistema siguiendo con esta columna central acá tenemos también el correlato de ese arte de vanguardia con dos lógicas que están hasta el día de hoy por un lado la profundización de esa mirada de la vanguardia dura que es Polo por tomar un caso ¿no? el expresionismo abstracto de Estados Unidos volver digamos a profundizar esa línea más fuerte de la abstracción pero en un lado acá más emocional ¿no? el Polo que ahí a mí me encanta esa foto se consiguió una granja ahí en las afueras de Nueva York y bueno puso la cuestión en el piso y chorreteaba pintura yo qué sé y ¿cuál es la contracara de eso? ¿verdad? Andy Warhol volviendo a lo que se llama por poner una categoría lo figurativo o sea la imagen no desaparece y la imagen que está nutrida básicamente por los medios de comunicación masiva ¿se entiende? entonces ¿dónde se empieza a enganchar todo esto del discurso de vanguardia y del discurso popular? y bueno y esta que quizás sea una de las obras más famosas de él que está en el MoMA Museo de Artemio Nueva York si estás en el MoMA pasaste digamos al Olimpo del arte y del diseño más arte que diseño pero bueno hay mucho ahí donde toma las sopas Campbell ¿verdad? y las coloca uno al lado de la otra como la góndola del supermercado que después va a ser la metáfora de Pink Floyd para hablar de Wall ¿no? like a bridge in the wall y la crítica profunda al modelo educativo bueno nos centramos ahora en la columna de la izquierda y ahí tenemos una artista uruguaya en esto que empezamos a hablar de las mujeres totalmente invisibilizada María Freire era una profesora de dibujo ¿verdad? que no se conocía más que como la esposa de Costigliolo Costigliolo fue una artista plástica igual que ella y ella digamos es reivindicada mucho tiempo después o sea hay como una digamos relectura de su producción para valorarla y entonces ahí aparecen para ver que también en el año 57 estaba haciendo estas cosas muy cerca digamos de una lógica abstracta en esa columna también tenemos cómo continúa esta movilidad por un lado la producción italiana de posguerra con la Vespa el paradigma justo de ese auto no es que auto de esa motoneta ese scooter barato y la profundización de esa especie de locura del auto norteamericano que es el Chevrolet 59 terrible la nave que viaja ¿no? y la mujer la mujer que se la ubicaba en dos lugares Christian Dior hace la alta costura ¿verdad? con esa cintura digamos estrecha la falda que ya aprendí a decir que se dice falda grande acampanada ¿verdad? esa especie de chaqueta volver digamos al sombrero y por supuesto está en el costado del Sena ¿no? París como la capital de la alta costura eso digamos derrama en esta moda estas imágenes que están acá cada vez un poquito más cerca de lo popular por decirlo así y el otro lugar que se esperaba que tuviera la mujer en la posguerra ¿no? además de alimentar o ser de alguna manera la digamos porque donde obviamente van a ser el baby una bueno de toda esa digamos esa cantidad de hijos que se engendraron bueno entonces que se quedara en la casa con un refrigerador que le daba la llena de electric y otras corporaciones fíjate que precioso el refrigerador ¿no? que cantidad de estantes que tiene donde tenía todo ese alimento para ella para sus hijos y para esperar al proveedor de la familia no de noche bueno y a la columna de la derecha y con esto cerramos esta primera parte tenemos justamente la riqueza en que empieza a tener el diseño en esta segunda mitad del siglo XX empezando por el final la importancia que empieza a tener la música y las expresiones culturales ¿verdad? que no son solamente de objetos de productos el rock and roll ¿verdad? la influencia que vamos a ver en la próxima parte que tiene todo esto justamente en el cambio cultural ¿no? y la difusión que se da a través de los medios de comunicación la presencia de la vanguardia en Latinoamérica si hubiera que quedarse con un ejemplo este me parece que es un ejemplo muy bueno el Museo de Arte Moderno de San Pablo por una italiana ¿verdad? que emigra Bobardi a Brasil y hace esto que realmente es una obra impactante visualmente porque está todo colgado es como una especie de gran puente colgado de esos dos extremos de hormigón mostrando el hormigón como se decía en la época usar una palabra francesa que era el brutalismo ¿no? puesto así con mucha con digamos sin revocar con mucha exageración ¿no? mostrando la textura del hormigón gris y bueno y en el diseño de productos en esa lógica de expansión aparecen estos dos productos que eran esos lugares que no habían sido el centro hasta ese momento el sillón argentino BKF que se llama BKF por los tres que lo hicieron igual la primera letra de Bonetti es un español no es un argentino pero los otros dos son argentinos que usa el cuero ¿no? el cuero de vaca la varilla de metal como que si fuera un diseño posible de hacer en estos lugares es famoso porque lo ve el hijo de Kaufman que era el que Wright le había hecho la casa de la cascada que en ese momento era el que cuidaba digamos el curador de las exposiciones del MoMA queda copado le llama el sillón butterfly y bueno y ya está llegaste al MoMA te van a poner el nombre inglés lograste la consagración y el otro lugar alternativo es los países escandinavos que se desarrollan básicamente en Estados Unidos ¿qué quiere decir que se desarrollan básicamente en Estados Unidos? que Arne Jacobson va a ser el sillón para un el lobby de un hotel pero digamos la difusión de este producto va a ser a partir de que esto lo hacen las corporaciones norteamericanas NOL ¿verdad? y otras que son y Herman Miller etcétera que son las que empiezan digamos a popularizar estos productos norteamericanos bueno por acá entonces dejamos de compartir esto y hacemos un stop bien hay una pregunta acá ¿quieren hacer preguntas? yo tuve la suerte de ir al MoMA hace tres años y había una obra de Freire y Clashel había toda una expresión una una muestra de expresionistas abstractos y cuando veo Freire decía Uruguayo ¿qué? vos sabés que era profesora de dibujo mi padre la tuvo de profesora de dibujo es fuerte y no no era para nada como que después fue conocida yo siempre la escuché como la compañera de Costigliolo o la mujer de Costigliolo pero no era un poco así Adriana antes no estaba dentro cuando vos veías el estado de los artistas uruguayos de esos años y últimamente viste que con esto de la movida de las mujeres invisibilizadas y qué sé yo como que en todos los campos han aparecido y en el arte en particular es como qué sé yo los mismos museos se han encargado de mostrar obras de poner ahí como en escena lo que pensaba al principio de la presentación era sobre también el rol de los mecenas porque ahí aparecían muchísimos artistas en realidad desde Pollock Calder bueno Frank Lloyd Wright también como arquitecto los Guggenheim por ejemplo que tienen tres museos entre ellos está el de Nueva York y está Peggy Wengheim mandando a hacer ese museo teniendo en su casa en Venecia todo un Calder en la cama ¿no? esas 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 cosas de la alta del tabistocracia ¿no? que el tío de Peggy Wengheim se murió ahogado en Titanic los niveles que estamos manejando de élites ¿no? sí, claro acá hay un comentario de André García que dice en este momento se creía que los medios masivos se influían completamente la teoría de la aguja hipodármica de publicidad sí, la aguja hipodármica es una buena teoría de los 80 no, 70 sí, no en realidad mucho antes ¿no? la magia de la publicidad arranca claro ahí justamente con la posguerra sí, es con el con el boom de la televisión en realidad que empieza la publicidad no tiene ningún parámetro de bueno esto es lo correcto y esto no se hace hacían lo que querían y fue como wow ¿qué está pasando? a nivel de de compra en realidad de consumismo y entonces después se estudia y se observa eso bueno acá influye como completamente no hay una línea de de protección al espectador o al cliente claro lo que pasa es que es parte del sistema ¿no? el mismo sistema genera esa máquina ¿no? que la hace parte de sí misma y entonces bueno tanto lo que decía Roberto esto en realidad arranca la máquina publicitaria arranca con las primeras publicaciones las revistas revistas para mujeres háganlo usted mismo no sé qué no sé cuánto todas esas esas cuestiones que ahora uno las ve en internet y le parece wow ¿viste? pero en realidad ya existía ¿no? acá se vendía la revista Hobby ¿no? yo misma tengo una colección enorme ¿no? de las Hobby viejas este ¿qué era eso? yo tengo unas cuantas que me duelen ¿eh? no sé si es esa revista pero tengo unas cuantas de con datos de cocina y y moldería para hacer ropa y que se venían acá la burda ¿no? que es de los años 50 ¿no? el origen por ahí 60 este que te traían todos los patrones para que vos te pudieras hacer tu propia tu propia ropa este pero es eso también ¿no? está aquella cuestión de mantener la mujer en la casa después de la guerra lo que decía Roberto ¿no? esa tendencia a que la mujer tiene que volver al hogar porque claro durante la guerra la que se ocupó de todas las tareas eran las mujeres los hombres estaban peleándose ¿no? que hagan guise a tiros y yo que sé las mujeres se hicieron cargo de todo de la industria de la familia ¿no? de todo el comercio ta 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 ¿qué pasó? cuando el hombre vuelve al hogar se intenta que aquello vuelva ¿no? que vuelva todo el orden preestablecido ¿no? las mujeres al hogar criar hijos pa 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 la sociedad norteamericana las mujeres más conservadoras que se yo asumen ese rol y bueno y de ahí el baby boomer la mujer al hogar me encargo de criar hijos fenómeno nace una nueva generación pero hubo otra cantidad de mujeres que no que se resisten a eso y eso da origen a los movimientos feministas de los años 60 conjuntamente con que con los movimientos hippie ¿no? de los jóvenes también de los baby boomers ¿no? que de alguna manera se enfrentan con el sistema ¿no? y proponen caminos alternativos ¿no? todos los hippie volver a la naturaleza paz y amor ¿no? qué sé yo libertad la libertad era como aquellos principios defendidos mientras te dejo descansar con la garganta Roberto aquella defensa de la cuestión de la naturaleza la paz y amor y no sé qué y no a la guerra ¿no? entre medio de todo eso Vietnam los jóvenes de 18 años que los mandan allá a matarse a cagarse a tiros a Vietnam toda la historia ¿no? todo lo que ya sabemos entonces todo ese contexto ¿no? apoyado por la televisión que te dice las publicaciones que te dice hacerte tu propia ropa no sé qué te vendo la máquina que no ya tenía el siglo XIX pero te vengo otra máquina de coser ¿no? chiquita para que puedas hacerte tu propia ropita ¿no? para ti para tus niños este lo que decía Roberto la heladera los electrodomésticos ¿no? principio del siglo XX el desarrollo brutal de los electrodomésticos la aspiradora para que vos misma puedas limpiarte tu propia casa es brillante la idea ¿no? está paralelamente a eso hay un montón de mujeres que deciden deciden no pero que digamos de alguna manera empieza como esta lucha de que bueno ¿por qué este es el asunto? ¿no? no es este el asunto el asunto es que nosotras somos personas básicamente y queremos definir nuestras propias vidas sumado a eso la pastilla anticonceptiva qué sé yo todas estas cuestiones control de natalidad listo empezamos a decidir que queremos trabajar queremos esto queremos lo otro en nuestra propia vida en nuestras propias formas listo entonces bueno entre medio de todo eso están todas estas mujeres diseñando ¿no? que son las que nos están dando hoy un pretexto para tener esta mirada hacia sobre todo la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XX pero bueno a ver si hay alguien que quiera hacer algún otro comentario o pregunta yo quería decir que también cómo rompió con los esquemas ¿no? porque de la mujer pasar prácticamente creo que fue en el 60 que se empezaron a utilizar las minifaldas claro que te empezaron a romper con esos esquemas de cómo las mujeres de generaciones anteriores estaban tan acopladas a ese sistema que las oprimía que después de la guerra hasta ellas mismas se encargaban de hacer las balas y las municiones para enviar al los uniformes todo 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 ¿y cómo se logró romper con ese esquema que atravesó durante todo el tiempo ¿no? porque si venimos más atrás el futurismo prácticamente no pretendía estar presente en los tiempos que se refinaban sino que en realidad era como una locomotora que iba con todo hacia adelante a hacer avances constantemente ¿no? Sí, claro en realidad se logró ¿viste? no se logró sino que las mujeres se luchó en realidad y costó muchísimo ¿no? costó muchísimo y sigue costando porque es una realidad que habitamos hoy ¿no? sigue costando en mucho menos por supuesto en mucho menos grado y estamos en una situación mucho más igualitaria y todo lo demás estamos como ¿no? creciendo en ese sentido todos crecemos ¿no? hombres y mujeres hombres, mujeres y todo lo demás ¿no? claro sí porque hoy también se habla de otras integraciones que de otras igualdades que en ese momento ni se cuestionaban el asunto de ir entre hombres y mujeres ¿no? después viene todo lo demás igual era como que polémico que la mujer tomara esa postura de también de ponerse a la par con el hombre también no solo polémico no solo a la par sino que tomar su lugar en fin un lugar que estaba siendo oprimido por claro porque en realidad no es a la par no nos interesa estar a la par de nada no no por eso por eso nosotros y listo cada uno cada uno ese es el asunto ¿no? entonces bueno está pero eso como que tiene un origen ¿no? para entender un poquito este proceso tiene un origen que justamente tiene que ver con la segunda guerra mundial ¿no? donde las mujeres empiezan a asumir esos roles y en realidad esto ya había pasado en la primera guerra ¿no? la primera guerra que termina en el 18 1918 y en ese contexto está Coco Chanel ¿no? cuando toma después de la guerra o ahí en el contexto de guerra toma el pantalón y la remera del marinero y se lo pone ¿no? o se pone los pantalones del novio para subirse a un caballo no sé si vieron las películas de Coco Chanel pero son maravillosas ¿no? hay varias y hay varios videos y eso dice ella se pone el pantalón de su novio y se sube al caballo igual que un hombre y listo ¿no? entonces ¿pero por qué? porque hay un proceso no es que Coco Chanel sea mágica hay un proceso que se da un contexto histórico y esto es lo que nos importa a partir de la charla de Roberto ¿no? lo que nos importa poner en escena es que hay un contexto que posibilita que ese pensamiento ¿no? sea tomado por las personas por todos hombres y mujeres ¿no? y todos bien a ver si hay algún otro comentario de parte de los estudiantes hola buen día hola ¿qué tal? ¿cómo están? yo lo que quería comentar justamente es que a mí siempre me gustaron las líneas rectas de Chanel por ya sea en los trajecitos como en los pantalones ¿no? siempre ella como como que innovó marcó marcó una tendencia una época pero a su vez me gusta también la parte rebuscada de de Christian Dior o sea todas esas faldas amplias pienso que para haber estado casi en la misma época como que marcaron una tendencia muy distinta a uno del otro ¿no? y este y justamente me parece que una de las maneras que tuvieron de marcar una tendencia justamente Chanel por ejemplo cuando apareció no sona como decías tú con el pantalón del novio sino el hecho de que fuera una mujer que subiera fotos fumando que era muy en ese momento era más más el hombre ¿no? una imagen meramente masculina en ese momento responden a intereses distintos totalmente totalmente sobre eso de fumar no sé bien de qué época estás hablando pero en un momento se comenzó a utilizar el símbolo o sea la mujer fumando por el tema del erotismo y comenzó sobre todo por unas películas que ahora no me acuerdo cómo era algo se llama el género era algo cine negro puede ser sí y justamente eran como ambientes oscuros como de detectives o ese estilo y ahí aparece el símbolo de la mujer del erotismo la mujer en la fe fatal y como que ahí se utilizaba muchísimo claro si un gran difusor de este asunto la cinematografía lo que decía Roberto nos propone ideales nos propone ideales de vida y modelos que vos decís yo quiero ser ella ahí creo que salió también el estereotipo de actriz estadounidense que era rubia usualmente la vestían con rojo no me acuerdo bien con el lunarcita no me acuerdo bien quién era el un director de Hugo muy conocido que hizo hice una película que era él mirando todo el tiempo a su vecindario por la ventana es muy conocido ese director La mirada indiscreta se llama esa película esa sí bruta película la mirada indiscreta es como de los años 50 ¿no? sí sí fue como de las primeras esa no es tanto la fe fatal era un estilo distinto como pero está muy interesante ver ese estilo y ella era ella era Grace Kelly ¿no es? Grace Kelly la ventana la ventana indiscreta me parece la ventana indiscreta la ventana indiscreta con Grace Kelly creo que el otro es este no me acuerdo Gary Grant ¿no era? Gary Grant sí Gary Grant totalmente está muy bueno vale mucho la pena ver y algo que me parecía como importante remarcar aparte de los medios de comunicación que como decían hacían que uno se identificara con algunas cosas o tomara esa personalidad a su vez el tema del diseño mismo también se comenzó a abrir muchísimo en esas épocas antes de pasar a ser algo estipulado o una forma de vestir determinada por más que seguía existiendo como una una base o una moda porque cada época tiene como su forma digamos más amplia de la población de vestirse había más personalidad de las prendas más o sea como que una prenda en vez de ser una remera ya pasaba a ser que un top que con voladitos que con este color que con esta forma se amplió muchísimo y eso también dio una gran sensación de personalidad a cada uno claro y también parecía importante como remarcar eso bien alguien dice acá creo que era de Hitchcock puede ser sí 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 era él tan indiscreta hay unas cuantas de Hitchcock que son bien representativas de Israel sí es Albert Hitchcock sí si no hay más comentarios capaz que Roberto si ya descansaste te agradezco porque sí la verdad que esto de la nueva normalidad no deja de ser bueno me alegro que hayas generado todos estos comentarios quiere decir que estamos por el buen camino bueno ahora viene la parte digamos la segunda parte que vamos a hacer lo mismo esta parte si se quiere es más polémica porque acá la experiencia que todos podemos tener marca un grado de subjetividad pero bueno el tema este es justamente de la posmodernidad como llaman algunos otros como Bauman dice que usó la metáfora de la liquidez diciendo que esta modernidad que en realidad ya tenía el proyecto de disolución como dice Bauman que es lo que hizo la modernidad sino cuestionar el sistema el status quo inevitablemente iba a llegar a su liquidación a su liquidez mejor dicho no liquidación porque es como terminar sino a esa profundización y él dice que usa los líquidos porque los líquidos necesitan que es lo que quizás a mí me gusta de la metáfora necesitan siempre un digamos algo que los contenga el líquido se derrama el líquido digamos no no a diferencia del sólido el sólido siempre tiene una forma es decir el líquido adquiere la forma por el recipiente donde está eso me parece bien interesante bueno este este periodo que vamos a ver en esta mood board que viene ahora en vez de hablar tanto del diseño vamos a hablar más bien de lo epocal de qué es lo que lleva a que eso pase y también es sumamente discutible cuando empieza la posmodernidad si es que se le puede poner una fecha porque algunos dicen que cuando ya Nietzsche habló digamos de la sospecha del mundo moderno ya estábamos en una situación de posmodernidad después otros toman a Benjamin cuando ya empieza a hablar digamos del ascenso de los totalitarismos en el siglo XX en fin y la discusión sigue y sigue y seguirá pero bueno vamos a tomar yo acá me baso porque en algún lado siempre tenés que poner un poco digamos el punto de referencia en lo que dice Torrente y Marín que son Rosalía Torrent ya que estamos hablando de la mujer es una profesora de historia del diseño y además es un libro que justamente se llama historia del diseño industrial y ellas los dos dicen que el epicentro está en los años 80 del siglo XX ¿no? pero ¿qué pasa? para llegar a eso tiene que haber digamos y acá son los conceptos importantes digamos que quisiera también detenerme una serie de situaciones de cosas algo tuvo que haber pasado para que se diera así entonces bueno también tratando de tomar algunos aspectos y cargando digamos o la búsqueda de poder entender esto en algunos estaría la digamos la época que se llamó postindustrial frente a esa situación de la primera modernidad que básicamente era la planta del automóvil el modelo fordista ¿no? Detroit haciendo el auto digamos donde el obrero estaba anclado digamos al tren de montaje y básicamente su tarea repetitiva como hizo Chaplin en su famosa película la parodia Tiempos Modernos aparece justamente una época postindustrial donde quizás haya un empresario que no sé está en algún lugar en Silicon Valley y el producto se termina haciendo no sé qué lugar de China ¿no? o sea la planta industrial en vez de estar atada a un lugar está dispersa ¿qué es lo que empieza a permitir eso? ¿qué es lo que está atrás de esto? bueno justamente la tecnología informática que en el fondo por decirlo de alguna manera hoy que estamos en el momento yo creo del epicentro del Big Data ¿qué es la tecnología informática? y básicamente es un manejo de datos una enorme masa de datos que nos supera a todos como dicen algunos el algoritmo no piensa por nosotros no es que pienses que a través de una serie de secuencias matemáticas que se hacen muy rápido que es lo que permite justamente los ordenadores como dicen los españoles la computadora llevas a una serie digamos de posibilidades de manejar esos datos y tener patrones de conducta bueno eso justamente es lo que permite esa cuarta revolución industrial que también daría para hablar muchísimo y no terminamos malta charla pero por poner una etiqueta es lo que se llama la internet de las cosas básicamente o sea aquella interconexión que yo tengo a través de ciertos dispositivos en el cual me permite desde la mirada del consumidor voy en el auto y en el celular activo no sé qué y llego a mi casa y ya tengo pronta el café porque la cafetera es automática y el robot limpió y me levanta las cortinas para que tenga sol del este porque la casa mía está orientada hacia el este o cosas muy sofisticadas bueno todo esto ¿a qué llevó? a que dos de los paradigmas modernos se profundizaran ¿no? ¿cuál es? una que justamente es el escenario que era de Europa occidental y Estados Unidos va a ser el centro de todo esto pero va a derramar ¿verdad? en esa mirada líquida rápidamente a toda la zona de influencia de la cultura occidental y entonces la pregunta sería bueno ¿hay algún lugar del mundo que queda no contaminado o no tocado por esa cultura occidental? no sé es una pregunta tampoco tengo la respuesta y la otra idea es que ese paradigma moderno de la velocidad en lo que decía Marinetti llega a una saturación llega un momento que decís ¿cómo hago para manejar todos esos datos? estoy como tapado de información y de datos y necesito tener una brújula para moverme en este mundo bueno eso de alguna manera es lo que algunos llamaron y ahí viene ese concepto de postmodernidad o sea después de la modernidad o modernidad líquida otra modernidad ¿verdad? que yo lo llamaría la crisis de la modernidad hoy esta mañana entre nosotros ¿no? o sea ¿cómo podemos de alguna manera sintetizar esto que no es nada fácil de sintetizar? bueno frente a esa mirada moderna que pretendía ser totalizadora que todo lo podía explicar que de alguna manera creía en el progreso que siempre íbamos a ir a más ¿no? como el lema de la bandera de Brasil ¿no? orden y progreso que el orden ¿verdad? iba a estar en aquella lógica cartesiana ¿no? las cosas claras y distintas que iba a estar todo como una especie de cajita donde yo ponía las cosas y las ordenaba y quedaba todo perfectamente distribuido aparece lo fragmentado ¿no? se cuestiona entonces aquel dispositivo básico digamos que era lo que estaba basada esa modernidad que era la razón ¿verdad? recuerden que en el siglo XVIII justamente se habla de la metáfora de la luz la razón como el faro ¿verdad? que va a iluminar a mí siempre me hace acordar como si fuera el faro de no sé de la paloma de puta carretas esa luz de la razón que ilumina el oscurantismo ¿cuál era el oscurantismo? y básicamente era las creencias sobre todo la religión ¿no? entonces la razón era el gran dispositivo que nos iba a permitir avanzar ¿pero qué pasa? esa razón como recurso certero ¿verdad? para acceder al conocimiento y ¿verdad? que de alguna manera debe ser infalible se empieza a entender como una suerte de construcción social entonces de alguna manera aquel gran digamos aquel gran concepción moderna que la realidad es algo que está fuera de nosotros y que de alguna manera la podemos percibir y dominar y que creemos en una suerte de relato único que es la famosa objetiva histórica si es que existe la objetiva histórica para un postmoderno pasa a ser ¿verdad? una interpretación o sea nosotros vemos lo que de alguna manera estamos preparados para ver entendemos lo que de alguna manera nos motiva y despierta nuestra curiosidad lo otro estamos como si tuviéramos una especie de nube o de velo que nos cuesta enormemente poder correrlo para verlo o sea y ahí donde viene justamente esa sospecha la posmodernidad se basa básicamente en lo que algunos llamaron el principio de la sospecha la dificultad para creer como a veces se entiende ingenuamente de poder dominar eso bueno en el diseño ¿cuál sería el lema frente a aquella mirada optimista de Gropius arte y técnica en una unidad y salieron para adelante y la forma iba a ser digamos siempre el resultado de la función práctica y bueno la forma en realidad debería si admitimos que esta casa que habitamos está habitada por muchas cosas que no podemos dominar por la emoción ¿verdad? y la emoción no es lo que a veces creemos por lo menos rápidamente si nos apretan como un sentimiento como algo subjetividad sino es una reacción psicofisiológica frente a los estímulos o sea que tiene una gran cota de posibilidad de ser medida por eso ahí ven como la trama es muy sutil se empieza a tejer por eso el egoísmo y por eso te tira como dice la gente ¿por qué siempre me sale la película que voy a esperar a ver en el streaming o por qué Google me aparece la propaganda? y bueno porque de alguna manera vos frente a cierto estímulo parece que tendés a reaccionar de determinada manera ¿se entiende? entonces todo esto es lo que de alguna manera teje este sutil entramado de la posmodernidad o modernidad líquida bueno y acá en el mood board en vez de hablar tanto de diseño y de hablar de columnas vamos a hablar de filas y también bueno tuve que elegir algo y siempre que elegís abro el paraguas porque viste hay cosas que quedaron afuera pero bueno tenés miedo que llueva en la primera fila ¿qué tenemos? la guerra fría que sería nuestra primera digamos nuestra primera estación nos paramos acá que si hubiera que quedarse con dos ejemplos de eso sería la guerra de Indochina que fue lo que llamó la guerra de Vietnam podría haber muchísimos ejemplos la guerra de Corea de alguna manera el enfrentamiento que hubo en Latinoamérica en las llamadas guerrillas etcétera en largo etcétera y después la juventud esa de los baby boomers que empiezan a estar desconforme con ese modelo europeo que parecía que era el mejor de los lugares que podía vivir que es la llamada revuelta estudiantil del mayo del 68 ¿no? tenemos la imaginación del poder por otro lado en el centro que tenemos la actitud digamos de lo que se llamó en inglés de Women Liberation Movement ¿no? el movimiento de liberación de la mujer ¿no? que es un largo proceso acá habla esto también es información de la Wikipedia lo pone en 20 años del 60 al 80 que se da básicamente en los países industrializados y esa imagen creo que es bastante digamos bastante elocuente de una suerte de movilización constante en la búsqueda de algo que no te lo van a dar si no salís a conquistarlo y bueno y por último en esa fila tenemos una metáfora un hecho histórico tomado como una metáfora de esa caída de ese mundo de la guerra fría que también podríamos preguntarnos si cayó si no cayó y en qué medida cayó que es la caída del muro de Berlín ¿no? o sea la ciudad dividida ¿por qué es tan metafórica de las imágenes? bueno porque Berlín es la capital de Alemania el país que perdió la segunda guerra mundial y las potencias ganadoras se lo digamos se lo disputan como trofeo de guerra entonces ¿qué hace? la parte en el medio es como si por Montevideo yo qué sé por Luis Alberto Herrera pasara una calle y además de pasar una calle levantas un muro y no podés ir más que hasta ahí te golpeas y puedes volver y un día eso se abre de nuevo y la ciudad pasa a ser de vuelta un mundo que se puede circular es muy gráfica esa imagen bueno la segunda fila tenemos el famoso concepto de la contracultura que también es un concepto acuñado en Estados Unidos porque las universidades norteamericanas tienen un peso enorme en esta categoría de la posmodernidad muchos dicen que Jameson y tantos autores que escribieron muchas cosas la mayoría ha venido del mundo de la literatura ¿no? como Derrida y demás y el concepto de construcción se da en las universidades norteamericanas Foucault era que es uno de los grandes padres del discurso posmoderno era muy afín digamos a esa mirada que tenían las universidades norteamericanas aparece tomando un recurso que a mí se me ocurrió tomar uno para poder dar cuenta de esto o explicar esto el de la cultura o la contracultura a través del movimiento digamos que por un lado enfrentaba el sistema el antisistema que se da sobre todo en esos baby boomers pero a través de una expresión popular que es la música ¿no? o los contenidos musicales que está muy vinculado también con la industria musical porque es la época del long play ¿no? yo me acuerdo que ahorraba para poderme comprar long play ¿viste? porque long play era como un objeto de lujo ¿no? después ahora pasó a ser valorado como un objeto de culto porque en aquella época era el disco platino el disco de oro si vendías discos ¿no? porque no había Spotify no había nada de eso y bueno y por un lado está esa tendencia a la pujanza en esa industria cultural pero por otro lado los movimientos juveniles que se resisten ¿no? un ejemplo la contracara de ese mayo francés en Estados Unidos puede ser gusto esos tres días de música y digamos ahí está el acto inaugural que es como una especie de acto digamos yo iba a decir chamamista no sé es una cuestión vinculada con con la aspectos religiosos no occidentales ¿no? los budismos y demás la música rock una cantidad de digamos de escenografía posible los hippies el movimiento contracultural paz y amor y el símbolo de la paz que pasa a ser en realidad los que no de alguna manera querían ir a Vietnam para no ser de alguna manera manipulados por el sistema y que hacían todo lo posible por Zafar un ejemplo famosísimo de eso fue Clinton que casi logra sus adversarios mejor dicho logran sacarlo de la carrera de la presidencia porque en realidad esa fue de ir a Vietnam porque no me acuerdo que cuestión trucha hizo de que tenía dificultades físicas bueno y esa contracultura va a devenir lentamente en la segunda parte de la fila cada vez más en una digamos en una muestra de ese malestar ¿no? desde la separación de los Beatles que para mí me parece clave ese álbum Navy Road en el año 69 que es como la segunda el comienzo del final de los Beatles cuando deja de ser la Beatlemanía que era bueno todo fantástico para realmente ser ver las fisuras de eso ¿no? las propias dificultades que tuvieron la influencia que una larga historia que tuvo Joko Ono ahí la mirada más de Paul que era como el caril lindo y el digamos la música más tendiendo por decirlo de alguna manera al establishment y lo contrario digamos de John Lennon bueno todo eso y los otros que estaban ahí mirando quizás esa disputa con los movimientos que ya van más hacia la búsqueda del antisistema duro como ejemplo el surgimiento de los grupos Pan Rock donde además ya no solamente es una cuestión de expresión musical sino que también derrama en una cuestión de militancia y demás esto coincide con la época de Thatcher en Glaterra etcétera bueno y la última fila que tenemos las las grandes digamos contradicciones de este sistema que había nacido en esa época digamos de la primera modernidad que estaba muy vinculado con la industria con lo que se llamó la revolución industrial y empieza a mostrar sus fisuras ¿no? de ese consumo pasamos al consumismo entonces ¿qué pasa? todas esas fábricas nos damos cuenta que contaminan nos damos cuenta que hay una cantidad de basura que generamos porque los productos tienen una obsolescencia programada y que no sabemos manejarla aparecen los movimientos alternativos el ambientalista la búsqueda acá con esto que está ahí en verde que reflexiona es la búsqueda digamos lo que sería como digamos educar al consumidor y después los dos grandes para mí fascinaciones de esta última modernidad que es el mundo de las pantallas y el mundo del smartphone ¿no? yo creo que el Windows 3.1 fue tengo entendido que fue la disputa entre Steve Jobs y el amigo de la digamos de Windows de la Microsoft ¿no? Bill Gates que justamente saca la idea de hacer amigable el famoso de OS entonces crea las famosas carpetitas y los iconos y bueno y eso populariza el software y hace justamente que la informática por ensayo o error se vaya imponiendo y el smartphone y bueno es el proceso de la comunicación llevada a la hipercomunicación y bueno y que hoy en día todos saben dónde estás bueno para terminar esta mirada bueno ¿cuál sería la metáfora visual posible? y bueno un caleidoscopio o sea una suerte de dispositivo en los cuales la imagen siempre se rearma a medida que la movemos ¿no? ahí la imagen es muy linda con fractal pero bueno capaz que no es tan linda pero bueno es inestable cambia y va moviéndose y bueno y finalmente llegamos al mundo contemporáneo que en vez de hablar de una modernidad más fuerte más clara más dura podemos hablar de tendencias ¿no? y en esas tendencias yo tomaría algunas ¿no? por un lado la postura más como sensible a esta crisis digamos provocada por estos excesos que hemos tenido con este planeta donde se da la vida entonces ahí vienen todos los ambientalismos la búsqueda de una vida saludable en todos los planos desde la alimentación el cuidado físico etcétera y una mirada más totalizadora todos los solismos las miradas solísticas ¿no? que en griego olos quiere decir todo y por otro lado la fuerte presencia que no desapareció y que quizás está bueno que no desaparezca de que a través de la innovación y de la investigación vamos a encontrar la solución tecnológica ¿no? la metáfora contemporánea de esto ¿qué sería? el COVID-19 lo vamos a solucionar si te paras en la columna de la derecha con la vacuna y la otra es bueno en realidad la crisis del COVID-19 no solo la crisis de una pandemia sino que es algo que es fruto de que hemos de alguna manera desgastado el sistema en que estamos bueno ¿cuáles son los rasgos contemporáneos? mira me quedo mal escrito ahí la palabra etcétera frente a la seguridad se te ofrece la inseguridad y frente a la estabilidad se te ofrece la inestabilidad y este escenario es por un lado global y por otro lado es local entonces aparece la tensión entre las fuerzas globalizadoras ¿no? que me parece que la mejor expresión de eso justamente son lo que viene del lado de la informática el software y demás y las tendencias globalizadoras que están tensionadas por lo local y acuñamos este término de lo local y bueno y para cerrar tenemos este este mood board donde también acá las imágenes refieren a ciertas metáforas que son quizás cosas para digamos para poner en tela de juicio y podían ser otras pero bueno me quedé con estas en la columna volvemos a las columnas en las columnas del centro tenemos por un lado el arte con la postura digamos de estas dos instalaciones Ey Weiwei que es un chino que además de ser artista plástico es activista social y hace esta instalación que la llevó por todo el mundo que son una especie de semillas de girasol hechas en porcelana para mostrar digamos la invisibilidad de ciertos trabajos y de ciertas maneras de que la actitud que se está teniendo con China que está teniendo el mundo con China es como que es la fábrica del mundo pero fábrica en qué condiciones y lo otro es Marta Minujín que es una de las grandes artistas conceptualistas argentinas que ya era famosa en los años 70 con una instalación que hizo que la han recreado varias veces y se llamó la Menezunda la invitan en la documenta de Kassel del año 17 que es una de las exposiciones de arte de las convocatorias igual que la Bienal de San Pablo la Bienal de Venecia más famosa que en el mundo y hace este partenón me encanta esta cosa el partenón de los libros es del tamaño que tiene 65 metros por 19 de alto con una cantidad de libros que recrea la forma del partenón y la columna en el centro en qué termina y bueno en el producto estrella por excelencia del mundo contemporáneo que es la movilidad a través del MacBook que es el producto estrella del Silicon Valley bueno en la columna de la izquierda tenemos la enseñanza de Bauman cómo podemos vivir en este mundo de las tres C's bueno aprender a surfear conseguir la tabla de surf y salir a tratar de sobrellevar este mundo líquido tratar de aceptar que te podés caer pero te vas a volver de vuelta a manejar la tabla el mundo del auto que habíamos visto con tal optimismo sabemos que capaz podríamos haber tenido qué sé yo tiempo antes soluciones por ejemplo el autoeléctrico ahí Apple encuentra un nicho de mercado y empieza a plantear eso fíjate que Montevideo tenía trolleybuses yo me acuerdo que había el 62 el 60 eran trolleybuses y en el año 80 y pico los desarmaron toda la infraestructura porque era difícil de mantenerla y ahora tenemos omnibus eléctricos ¿no? qué paradoja y por último tenemos en esta propuesta de los hermanos Campanel Campanela o Campana no me acuerdo el nombre la silla falabela ¿no? Brasil que entra digamos con este discurso de tratar digamos de plantear todo ese mundo digamos de la hiperproducción que genera una cantidad también de productos de cosas que por qué no las podemos resignificar y en vez de que sea basura sea una silla y bueno y para terminar tres miradas que creo que intentan desde el diseño de alguna manera de reconciliar cosas o desde la cultura una es Japón los países emergentes este edificio que es del 2004 ¿no? de Ishigami que lo que hace es incorporar la naturaleza al edificio me parece una idea preciosa esa ¿no? a través de lo vidriado la hiper la high technology que es el vidrio ¿verdad? pero sin digamos alterar por lo menos agresivamente lo natural sino incorporándolo las alternativas para el diseño ¿verdad? el desafío de darle resignificación a las cosas podrían tomarse muchísimos ejemplos si uno es el upcycling bueno y por último las cosas que nos descolocan esto podría ser tomado porque la imagen está tomada de un sitio por eso de las tendencias y la moda y demás de cómo poder resignificar el barbijo el tapabocas pero yo no lo tomo por ese lado sino que lo tomaría justamente como esa esa muestra de la vulnerabilidad la pandemia que ahora parece que tampoco es pandemia no sé qué es es la vulnerabilidad justamente de nuestro sistema que de alguna manera omnipotentemente esa modernidad creía en el progreso y bueno y hoy parece que tenemos que andar por un tiempo así porque con esto termino no es que quiera ser pesimista pero viste que parece que la vacuna no es la solución porque igual podés recaer de coronavirus o sea que de alguna manera lo que está en crisis es justamente esa mirada totalizadora y bueno y por acá dejamos el discurso ¿te gustó Adriana lo del tapabocas? Perfecto bueno como dije antes en realidad lo que intenté era poner en contexto este mundo de estas mujeres que bueno que están influidas por todo esto por esta primera modernidad y todas sus derivas o sus diásporas creo que esta presentación tuya Roberto es un gran mapa ¿no? genial que nos permite ubicar ahí de repente algunas pistas ¿no? para cada uno que bueno te permita contextualizar y bueno y esto es como el puntapié para que te pongas a engragar ¿no? porque no es que con esto te va a alcanzar para nada simplemente es un mapa que nos presenta algunos hitos y algunas posibles miradas cuestiones que podemos incluir dentro de ¿no? de estas búsquedas y estas cuestiones digamos bueno tenemos el cine tenemos la televisión tenemos esto tenemos las guerras tenemos no sé qué no sé cuándo y bueno está la tecnología ¿no? y cuáles son las cuestiones dominantes en cada momento ¿no? este bien bien